Yo creo que se están haciendo cuestiones muy importantes para tratar de conseguir. Las vacunas no se están consiguiendo y nuestros proveedores no están a la altura, digamos, de lo que habían prometido oportunamente. Esperemos que con esta conversación que ha tenido Putin o el presidente se pueda agilizar eso. Pero hay un problema con la escalada de producción que es lo que estamos sufriendo, igual que con la de AstraZeneca, que entre comillas son las dos vacunas que iban a formar parte, digamos, del sustento, los pilares de nuestro plan de vacunación. Lo de Sinopharm fue algo que surgió en función, que ya estaba viendo con dificultades con las otras dos en la provisión, y la de COVA, que también tendría que haber llegado temprano, recién va a llegar ahora, un pequeño cargamento, ahora está por llegar otro de 900.000, que es una buena noticia, creo que este fin de semana. Pero bueno, esas son cuestiones que están haciendo permanentemente. Yo no formo parte de ese tema, no estoy en esa comisión, por lo tanto no te puedo hablar bien, no es que le estoy escapando a la respuesta, te queda claro, pero no formo parte de ese grupo ni soy un negociador. El tema de la vacuna ha sido explicado frecuentemente, que las dificultades están ocurriendo en todo el mundo, algunos han podido usafar, pero otros países no. Y las vacunas que nosotros queremos están muy solicitadas prioritariamente, no como otras, como por ejemplo la CoronaVac, que es una vacuna que tiene bastantes dificultades, como estuvimos viendo en este momento, la situación de Chile. Pero te vuelvo a decir, había una promesa de 60 millones de dosis, que ya la mayoría ya estarían entre comillas entregadas para el mes de junio y mayo, pero esa promesa se desilvanó, por así decirlo. No te puedo explicar realmente cuál es el motivo íntimo de lo mismo.